Dime Es un don Tony, digas Y con la petada y todo, he hecho el mismo tiempo Y con la petada y todo, he hecho el mismo tiempo Y con la petada y todo, he hecho el mismo tiempo Oye, ya estás Espera, espera Dime Si tú quieras de la pasada anterior, dirías un sitio donde no hay lugar Seguro Un don Tony Un saludo 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 ¿Está tan alto o bien? Muy bien. ¿Dónde estamos, o menos? ¿Dónde estamos? ¿Qué es? ¿Me llevan las guariñillas? Sí. No, 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 no. No, no, no. Es un sitio diferente. Hay mucha gente ahí, tío. Si yo para la vez que me ha sido en la de coche ¡Gracias!